Vinimos a Montería a poner la cara, a asumir que hubo un error en el proceder, en la instalación del peaje se cometieron errores en la socialización y pues también el peaje no estaba en las condiciones adecuadas como debería estar. Eso naturalmente generó la molestia de la comunidad y pues nosotros vinimos primero a hablar con la comunidad, segundo a asumir el error, tercero tuvimos unas reuniones ahorita con la prensa, con el alcalde y acá es importante señalar que hemos estado en contacto permanente con los congresistas, puntualmente con la senadora Rubi Chauy quien nos ha manifestado la molestia que ha tenido ella y la región sobre el tema. Nosotros tenemos 10 puntos a los que nos habíamos comprometido inicialmente, nos hicieron unos requerimientos adicionales puntualmente a la senadora relacionados con el SENA y pues nosotros después de estudiarlo los encontramos viables. En el SENA puntualmente es para que las personas que laboran allí o los estudiantes no se vean afectados, entendemos la preocupación y pues nosotros estamos tomando las medidas necesarias para que esa preocupación y ese daño se mitigue.